Me estás diciendo que ese hombre se había caído en una especie de bañera gigante llena de caca. Ese reportero ha caído en un montón de caca. Y para saber cómo está, pues le hemos... ¿Llamado? ¿Hemos llamado a ese reportero? En realidad le hemos invitado. ¿Qué? Lo que oyes. Gonzalo, ¿puedes cubrir el sofá, por favor? Porque creo que el señor caca aún no ha podido pasar por una ducha. No. Muchas gracias. Ahora sí. Que entre el señor caca, por favor. Que entre el reportero. A ver si nos puede contar. Si quiere, claro. Es tímido. Ojo. Oh, por Dios. Ah, no, gracias. No. No, no, no. Siéntese. No, no. Siéntese, en serio. Siéntese. Ya entiendo que no, que no hay. Oh. Al fin y al cabo, pues... Soy un hombre cubierto de caca. O sea, nadie quiere darle un hombre cubierto de caca, imagino. Buenas tardes. ¿Qué tal? No se me ha oído nada. No, decía que soy un hombre cubierto de caca. Imagino que a nadie le gusta. Que el micro también se trae un poco de eso. ¿Qué tal está? Hombre. La verdad es que me siento un poco como una mierda, ¿no? Ya. No lo voy a engañar. No es agradable. Supongo que estar cubierto de eso no es... Bueno, es algo realmente horrible, ¿no? Pues es un poco... Imagínese que usted entra en una habitación que huele mal. Ah. Al final, pues, al principio apesta. Apesta y se acaba acostumbrando. Ya no se da... Ya. Ya, pues, muchísimas gracias. Un placer. Si no les importa, me gustaría ir a ducharme. Porque esto es muy incómodo. Aparte de hacer costra, se va quedando seco. Puede que me quede así, pues... Me entran tropezones. Más, gracias. Gracias, váyase, váyase. Por favor, váyase. Por favor. Por favor. Lo sabía. Venga, tengo cuidado. Voy a irme de rodillas o... Adiós. Venga. No, no, no. Hasta luego. Un placer, ¿eh? Solo caen los pantalones. Pesa, la caca pesa. La caca pesa. Más, gracias. Más, gracias. Mira, después de esto, no sé si vomitar o preguntarte qué vas a perderte esta noche en la tele. Mira, primero te lo pregunto y luego vomito. ¿Qué te vas a perderte?